¿Tiene usted un conocimiento acerca de la energía alternativa? Sí. ¿Como cuáles, por ejemplo? La energía solar, puede ser la eólica. ¿Usted piensa que el Estado debe invertir en este tipo de energía? ¿Y por qué? Bueno, considero que no solamente puede, sino debe hacer, porque yo provengo del Chaco, soy chaqueña, y nosotros allá la energía, por decir así, la energía eléctrica en algunas localidades del departamento, en particular de donde provengo, que es el Alto Paraguay, tenemos muchas dificultades y realmente en el Chaco Paraguayo, a través de las comunidades del departamento de Boquerón, por ejemplo, utilizan muchísimo la energía solar. ¿Qué pensás cuando te digo energía alternativa? Pienso en otro tipo de energía que no sean energía eléctrica, por ejemplo, energía eólica, solar, con paneles y esas cosas. ¿Pensás que el Estado debe invertir en este tipo de energía? Creo que sí, porque producimos más, o sea, tenemos otro tipo de energía que se pueden explotar más, por ejemplo, la eólica o la solar, y no se están explotando. ¿Qué tal? Decime, ¿qué pensás cuando te digo energía alternativa? Pienso en otro tipo de fuente de energía, como por ejemplo la energía solar, a través de las... ¿Cómo te digo? ¿El sol? ¿El sol? A través del sol exactamente, que se producen otro tipo de energías, no específicamente usando la alternativa como conocemos la energía eléctrica, que por un lado sirve, o sea, es más conveniente usar ese tipo de energía ya que no se gasta la luz, por decirte así, y nada. Entonces, ¿pensás que el Estado debe invertir en ese tipo de energía? Y sería más conveniente en cuanto a lo económico y también a lo... ¿Puerto? Yo digo la... Por respecto a la salud, por decirte así, porque de repente la energía eléctrica es mucho más peligrosa. O sea, no me refiero a la salud, sino que a los medios de peligro, por decirte así, que es mucho más conveniente en ese sentido. Muchísimas gracias.